En una breve visita a Montevideo, Uruguay, el presidente Enrique Peña Nieto se pronunció porque los países de la región estén integrados, unidos y muestren un frente monolítico en su participación en los coros multilaterales. En un mensaje conjunto con su homólogo anfitrión José Mujica, el político mexiquense adelantó que México apoyará a esta nación en el Consejo de Seguridad de la ONU, mientras que Uruguay apoyará a México en el Consejo de Derechos Humanos de la OEA. El presidente Peña Nieto regresará hoy a México, por lo que se espera que pise tierra seca en las primeras horas de este martes. Informó Gloria Islas, enviado especial de Notimez a Montevideo, Uruguay.